... Buenos días amigos del Día del Señor. Este primer domingo de marzo, la Iglesia en España celebra el Día de Hispanoamérica. Para hablar de esta jornada está con nosotros Ana Álvarez, que es la presidenta de la ONG Misión América. Y también don Anastasio Gil, que es el director del Secretariado de Misiones de la Conferencia Episcopal. La primera pregunta, don Anastasio, ¿qué objetivos tiene este Día de Hispanoamérica? Mira, en España hay una gran sensibilidad con las misiones. Y en todas las familias y en todos los lugares hay un misionero en cualquier parte del mundo. Pero de manera particular en América Latina, allí hay 9.000 misioneros. Y de los cuales hay cerca de 300 sacerdotes diocesanos que han partido hace tiempo a cooperar con aquellas iglesias. Y queremos que la Iglesia en España sea especialmente sensible y solidaria con la labor evangelizadora que se realiza en América, ya que fuimos nosotros quienes iniciamos esa primera tarea de evangelización. Y nos corresponde seguir apoyando y ayudando con las personas, con los recursos, con los medios y sobre todo con la oración. Por eso este día, desde el año 1959, se viene repitiendo el primer domingo del mes de marzo. Un canal de participación, de colaboración con la Iglesia de América Latina es la OXA, ¿no? Esta organización de sacerdotes, ¿qué es? Esa es una obra de cooperación sacerdotal hispanoamericana que es un servicio de la conferencia episcopal para canalizar la cooperación de muchos sacerdotes diocesanos que en un momento determinado sienten la llamada de ir a ayudar para toda la vida o por un tiempo prolongado con otras iglesias más necesitadas. Entonces, la conferencia episcopal ofrece este servicio de unión entre las dos iglesias, entre las dos diócesis y a ese servicio está el secretariado y la obra de cooperación sacerdotal hispanoamericana. Sí, en relación con la OXA, con esta obra de cooperación sacerdotal hispanoamericana está la ONG Misión América. Ana, ¿cuál es la relación que hay entre la ONG y la OXA? Pues verás, la OXA, en un momento dado, los sacerdotes que pertenecen a la OXA fundar una ONG de apoyo que está aquí en nuestro país, en España, para darles esa ayuda tanto económica como de difusión de la obra misionera de la Iglesia española en América Latina. Entonces, la ONG lo que se encarga, fundamentalmente, es de ayudarles a poder poner en práctica y en marcha los proyectos sociales que ellos llevan a cabo y difundir esa obra aquí en España. ¿Y qué tipo de proyectos realiza la ONG? Pues lo que les apoyamos, fundamentalmente, en sus proyectos de ayuda a los más pobres, a los más marginados, en pequeñas acciones, pequeñas acciones que son muy importantes allí. Son talleres de formación a mujeres, escuelas infantiles, ayuda a discapacitados, traídas de agua, pozos, para que su obra salga adelante. Y, bueno, ocupamos un espacio, somos una ONG pequeña, ocupamos un espacio de acompañamiento en pequeñas acciones muy necesarias, que aquí parecen poco importantes, pero que son enormemente importantes allí. Esta labor misionera, don Anastasio, porque, además, usted es el director de Obras Misioneras Pontificias, que en España está dividida a lo largo del año en distintas campañas, ¿no? Sí, a lo largo del año, perdón, el calendario litúrgico aprobado por la Asamblea Plena y la Conferencia Episcopal, señala momentos importantes para focalizar la cooperación, la sensibilidad, la oración, la implicación de las personas y de las comunidades con las misiones. Porque tenemos infancia misionera, ocasiones nativas... Sí, iniciamos el curso con la gran jornada mundial de las misiones, que es el Día del Domun, que prácticamente es el primer trimestre. En enero celebramos infancia misionera para implicar también a los niños en cooperación. Después, en primeros de marzo, esta jornada magnífica de cooperación con las iglesias jóvenes y en formación de América Latina, que están muy necesitadas, a pesar de que allí esté el 50% de la iglesia católica. Sin embargo, hay muchos lugares de América Latina que están urgentemente necesitados de nuestra ayuda económica, de nuestra ayuda personal, de nuestra solidaridad. Después, en el mes de abril, las jornadas de vocaciones nativas para ayudar a los seminaristas y a los novicios en los territorios de misión. Y en el mes de verano, aprovechamos la circunstancia de la llegada, por razones de descanso, de salud, de enfermedad, de los misioneros, las misiones diocesanas. En cada diócesis, se organizan algún tipo de actividad para implicar y dar gracias a Dios por esta magnífica expresión de universalidad que experimentamos dentro de nuestra iglesia. Sí, porque yo le he presentado antes como el director del secretariado de Misiones de la Conferencia Episcopal, pero el secretariado no es solo de misiones, es también de cooperación entre las iglesias. Lleva ese nombre, ¿no? Y no es un nombre que se haya elegido al azar, ¿no? Tiene mucho sentido. Y además, en este momento histórico que estamos viviendo, tiene una visualización extraordinaria, porque estamos percibiendo que de aquellas iglesias están viniendo a España a colaborar también con nuestras necesidades pastorales y evangelizadoras. Y gracias a Dios, la iglesia no es una multinacional que distribuye sus efectivos según las necesidades u oportunidades. No es correcto esa expresión. Dice, antes nosotros fuimos allá y ahora vienen aquí a ayudarnos. No es correcto. Lo correcto es que estamos viviendo un nuevo Pentecostés en que Dios suscita vocaciones de aquí para allá y de allá para acá. Y entonces se produce ese efecto tan bonito y atractivo de cómo en cualquier parte, en cualquier lugar, aparece una persona que ha nacido a la fe, a la vida consagrada en Nairobi, en Laos, en cualquier parte del mundo, y de pronto está aquí sirviendo a la comunidad. Claro, porque podíamos pensar, A veces podemos oír comentarios, bueno, si aquí también nosotros necesitamos vocaciones, ¿por qué se van de aquí los sacerdotes o los religiosos fuera otros que vienen para acá? ¿No? Podría quedarse cada uno en su diócesis. Ese sería un planteamiento absolutamente egocéntrico y particularista de lo que es la Iglesia. Por lo tanto, una caricatura. La Iglesia es universal, no tiene fronteras. El Papa Francisco lo está repitiendo. Una Iglesia en salida que estamos siempre disponibles a ayudar a la Iglesia allí donde se ha necesitado. Y todo procede de una llamada de Dios. En el fondo, de todo este asunto, es una llamada de Dios que te dice sal de tu tierra o escucha la llamada ayúdanos como le ocurrió a Pablo con el Macedonio allí en Antioquía. En esta labor misionera tienen también ahora un papel importante los laicos, especialmente también los voluntarios, muchos voluntarios que van allí, otros que trabajan aquí en las ONGs como por ejemplo en la ONG Misión América. ¿Cuál es este papel, la importancia de los voluntarios? Pues es muy importante porque para empezar si nos permite a los laicos participar en esta obra misionera de la Iglesia a través de las ONGs. Eso es muy importante, es una manera de dar gratis lo que ha recibido gratis. Entonces, esa gratuidad del voluntariado es una cosa muy importante en la vida espiritual de los laicos. Y tenemos todas estas oportunidades a través de las ONGs, a través de las ONGs de la Iglesia de la manera mucho más clara para las personas religiosas, practicantes y realmente pues es un cauce de solidaridad muy importante y que ofrecemos a todo el mundo porque puede venir a participar en esta obra misionera desde aquí. ¿Y cómo se puede colaborar en este caso concreto con la ONG Misión América? Si alguien quisiera... Bueno, pues puede colaborar o siendo... viniendo a colaborar con nosotros como voluntarios o dándonos un donativo, haciéndose socios, colaborando en la parte de la financiación de proyectos. Tenemos una página web donde está nuestra dirección si quieren ponerse en contacto con nosotros. Nuestra sede está en la calle José Marañón número 3 y nuestra página web pues es www.misionamerica.org y ahí estamos. Tienen toda la información de la ONG, nuestra dirección y la posibilidad de colaborar con nosotros que serían muy bienvenidos. Y para ir concluyendo... Sí, pero perdóname un momento de que habláis de voluntarios y de laicos. Es significativo el número ostensible de laicos que también llamados por vocación se marchan a la visión durante un tiempo prolongado de tiempo a participar en la actividad social y pastoral de aquellas iglesias más necesitadas. Y para terminar hace poco don Anastasio en una rueda de prensa usted agradecía a los españoles su generosidad porque este año cerrando las cuentas del 2014 pues había aumentado la colaboración la solidaridad económica por parte de los españoles. Sí, te agradezco la pregunta o la sugerencia porque hablo en este momento como director de obras ministeriales pontificias donde el martes pasado hemos cerrado el ejercicio de 2014 y sorprendentemente quiero dar las gracias a todos los españoles que han participado de una manera generosísima hasta el punto de que las aportaciones económicas del 2014 sobre el 2013 ha crecido ni más ni menos que un 19,52% casi un 20% en los momentos que todos conocidos de crisis de situaciones a veces difíciles y sin embargo ese crecimiento se debe a la suma de miles y miles de pequeñas aportaciones entre ellas también la aportación que pudieron hacer a esta ONG Misión América o en el día de hoy colaborando con esta magnífica tarea y servicio de la conferencia episcopal pues hablando de solidaridad hablando de compromiso de esta solidaridad de la iglesia de España con hoy especialmente con América pues gracias por vuestra presencia aquí y gracias especialmente a los misioneros a los voluntarios que realizan toda esta labor y nosotros vamos a comenzar ahora la eucaristía en este segundo domingo de cuaresma teniendo presente también en la oración como nos recordaban antes que es importante a la iglesia especialmente hoy en América Latina laudate dominum laudate dominum laudate dominum laudate dominum Misericordia, misericordia aeus. Misericordia, misericordia aeus. Y comienza la celebración de la Eucaristía que preside este domingo Monseñor Braulio Rodríguez, arzobispo de Tóledo y presidente de la Comisión Episcopal de Misiones y Colaboración entre las Iglesias. Misericordia, misericordia aeus. 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 nos has mandado escuchar a tu Hijo el predilecto, alimenta nuestro espíritu con tu palabra. Así, con mirada limpia, contemplaremos gozosos la gloria de tu rostro. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive reina la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Pues también hoy Dios tiene algo que decirnos. Nos preparamos en este domingo a escuchar la palabra de Dios que va a ser proclamada en esta Eucaristía. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días Dios puso a prueba a Abraham, llamándole a Abraham, él respondió, aquí me tienes. Dios le dijo, toma a tu Hijo único, al que quieres, a Isaac, y vete al país de Moria y ofrécemelo allí en sacrificio, en uno de los montes que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abraham levantó allí el altar y apiló la leña. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces Abraham tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham. Él contestó, aquí me tienes. El ángel le ordenó, no alargues la mano contra tu hijo ni le hagas nada. Ahora sé que temes a Dios, porque no te has reservado a tu hijo, tu único hijo. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Se acercó, tomó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a gritar a Abraham desde el cielo. Juro por mí mismo, oráculo del Señor, por haber hecho esto, por no haberte reservado tu hijo único. Te bendeciré. Multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Tus descendientes conquistarán las puertas de las ciudades enemigas. Todos los pueblos del mundo se bendecirán con tu descendencia, porque me has obedecido. Palabra de Dios. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Tenía fe, aun cuando dije, qué desgraciado soy. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Cumpliré en presencia del Señor. Cumpliré al Señor mis votos, en presencia de todo el pueblo, en el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no perdonó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará todo con él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? ¿Dios, el que justifica? ¿Quién condenará? ¿Será acaso Cristo, que murió, más aún, resucitó y está a la derecha de Dios y que intercede por nosotros? Palabra de Dios. 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 ¡Gracias! El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Jesús subió con ellos solos a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús, Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaban asustados y no sabía lo que decía. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube. Este es mi Hijo, amado, escuchadlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó, No contéis a nadie lo que habéis visto, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué querría decir aquelio de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Ha sido Carlos Roberto, sacerdote del Ecuador, que trabaja en esta parroquia, que está completando sus estudios, que han proclamado el Evangelio. Mis queridos hermanos, volvemos a saludar desde aquí a cuantos nos ven por Televisión Española en esta celebración entrañable. También a vosotros, que estáis aquí en situ, en vuestra misma parroquia, con vuestro párroco y los otros sacerdotes que os ayudan a vivir la vida cristiana. Os traigo también la comunión de la Iglesia de Toledo, a la que quiero servir y a la que sirvo, que también comparte con vosotros el deseo de llevar el Evangelio y de compartir lo más grande que tenemos, que es Jesucristo y el amor que Él ha creado entre nosotros como hermanos. Los sacerdotes que trabajan en Latinoamérica, en Hispanoamérica, como decimos, se agolpan de algún modo en mi cabeza, junto con los dos hermanos que trabajaron y todavía trabajan allá. Desde el sur de Argentina y de Chile hasta, pues, Norteamérica, incluso si queréis Canadá, hay multitud y millones de hermanos que viven nuestra fe, que comparten algo tan grande como es sabernos con una dignidad de hijos de Dios y que no solamente se queda en una realidad espiritual en el sentido leve que le damos a esa palabra, sino una realidad mucho más profunda, que es ver en realidad que lo que nos ha sido dado gratis lo tenemos que dar gratis. Así vinieron desde la tierra de Jesús a nuestra tierra. Así fueron aquellos misioneros primeros en la España de finales del siglo XV y XVI, comienzos del XVI, es verdad, junto a la conquista, pero que fueron capaces de llevar el amor a nuestro Señor y la capacidad nueva de dar a los seres humanos, hombres y mujeres una dignidad inaudita. Desde tanto tiempo, sobre todo, pues, quizá hasta el siglo XX, tantos religiosos y religiosas que han continuado ayudando a crecer esas comunidades cristianas al otro lado del océano y, por supuesto, también en esta realidad que desde el año 59 llamamos la obra de cooperación sacerdotal hispanoamericana, junto con esos laicos de Ocasa, que también están como una visibilidad de lo que significa, indudablemente, ahí continúan nuestros hermanos religiosos y religiosas y otros consagrados. Ahora tenemos también aquí, en nuestra España, pues, tantos hermanos nuestros que han venido aquí a compartir nuestra vida y, a veces, nuestras dificultades, pero que participan de la misma fe y son para nosotros queridos. Veo rostros aquí de hermanos latinoamericanos. Y este es el contexto de nuestra celebración. Y por eso me gustaría, brevemente, que vosotros tengáis en cuenta lo grande que es esto. Pero estamos en cuaresma. Permitidme una alusión, porque los domingos de cuaresma son importantes para renovarnos, justamente, en nuestro ser cristiano. Es una liturgia, la del segundo domingo, que está centrada en esa transfiguración del Señor. Esa transfiguración lo que hace es reforzar nuestra convicción de que triunfaré con la cruz de Cristo, con su luz, porque el Señor no nos manda a un futuro innoto, a un futuro que no sea para nosotros grande. No podemos estar en zozobra permanente ni constante. Yo puedo cambiar, yo puedo transfigurarme, yo puedo transformarme desde mi propia debilidad. Ponemos un ejemplo, si queréis. Si unos papás están viendo la graduación de su hijo y cómo responde a las preguntas de los profesores en la última prueba, pueden decir, ¿es este aquel niño que nosotros engendramos y que cuidamos? ¿Cuánto ha cambiado? Sí, es verdad. Y sigue siendo aquel niño pequeño para sus padres. Los hombres y mujeres podemos cambiar. Pero, ahí está, no es lo mismo, hermanos, cambiar para el bien o cambiar para el mal. Es impresionante ese relato de crimen y castigo, donde Dostoyevsky nos muestra a ese estudiante Rakolnikov que se va transformando en persona mala hasta convertirse en asesino. Bueno, eso es una posibilidad, pero no es la única. Y no es donde estamos llamados nosotros a vivir, sino el bien y la alegría que nos da seguir al Señor. La transfiguración del Señor tiene que ver con esto. Bueno, si no lo vemos como si fuera simplemente un momento donde Jesús tuvo un cambio de forma, del aspecto exterior, ¿no? Porque nos dicen los discípulos que le reconocieron. Entonces, ¿en qué consiste la transfiguración? Pues en una nueva luz. Es decir, una manera nueva que los apóstoles, sobre todo aquellos tres que subieron con el altabor, de ver a Cristo transfigurado. ¿Qué ha cambiado entonces en Él? Pues el cambio, como digo, está en la luz. Los apóstoles vieron a Jesús con otra luz. Y nosotros, hermanos, caminando hacia la Pascua, ¿por qué no vemos si Jesús está ahí, transfigurado? Más aún, resucitado. Y eso significa que no se trata de un efecto de reflectores como aquel que está enfrente de mí y da luz, hace que mi rostro se vea a lo mejor más destacado que otros. No, es algo en la profundidad, pero que tiene que ver mucho con descubrir a Jesús que se nos ha dado desde el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Y eso es lo que quieren llevar los misioneros. Mirad, cuando uno ve la vida valiente de tantas personas que dejan lo más elemental y se van a otro lugar, tenemos que ver que eso no es simplemente una realidad más, una realidad simplemente personal, sino una llamada de Dios, una llamada de Dios que nos hace a nosotros capaces de transformarnos. No es una aventura personal lo que hacen los misioneros. No está la importancia en ellos. Ellos siempre descubren personas allá que les han dado más de lo que pueden ellos dar. Y se forma una nueva humanidad. Y eso es importante. Eso es importante. Y ahí es donde está la hermosa realidad de la evangelización, la alegría del evangelio que dice el Papa Francisco. En una carta preciosa que es la presidencia de lo que llamamos la Pontificia Comisión para América Latina, se nos recuerda esto. Se nos recuerda que nosotros los cristianos, los católicos en este caso, debemos recobrar y acrecentar el fervor, la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas. Seguro que tantas veces se ha sembrado entre lágrimas. Así ha sido la evangelización siempre. Pero merece la pena, hermanos. Quisiera desde aquí mostrar el hálito del Señor de alegría y de impulso, de valentía y tener en cuenta aquellos misioneros y misioneras españoles pero también a tantos hermanos que vivimos esta misma fe porque es la que el Señor nos ha dado. No tenemos ningún miedo de que esta herencia que se nos da del Padre que es su Hijo Jesucristo a quien escuchamos porque seamos más, toquemos a menos. No. Cuantos más seamos volvemos a contar y a repartirnos y a partirnos esta herencia porque nos llena nuestro corazón. Hermanos, al terminar mis palabras quisiera que en el fondo de vuestro corazón se encendiera una lucecita para ver cómo las situaciones en que a veces tenemos de desesperanza de que las cosas no pueden cambiar cambien y cambien primero nosotros. no debemos esperar grandes actuaciones de los poderes públicos de aquellos que tienen las posibilidades económicas para que haya una mejor justicia y una mejor fraternidad en nuestro mundo. Esa es la obra del Señor y de aquellos y aquellos que se dejan llenar de su corazón. De verdad, esta celebración queremos que sea una acción de gracias hermosa al Señor por lo que Él nos ha dado y sobre todo por las personas concretas misioneras que allí están o que volvieron y que les ha permitido conocer otra manera de ver a los hombres y mujeres no simplemente desde el punto de vista de la competitividad o desde aquello que nos hace a nosotros no hermanos sino adversarios. No quiere el Señor eso. La Virgen Santísima con sus ángeles nos ayude y que ella, estrella de la evangelización siga y esto lo necesitamos que desde aquí todavía como también recibimos dones de nuestras comunidades y nuestras iglesias en América continúe ese intercambio de dones de lo que es para nosotros más grande encontrarnos con Jesucristo vivir la fraternidad y sentirnos iglesia del Señor. Hermanos, es momento de hacer la confesión de nuestra fe que en cuaresma utilizamos con frecuencia el símbolo llamado de los apóstoles. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Dios, nuestro Padre, que no perdonaste a tu Hijo, sino que lo entregaste a la muerte por nosotros, escúchanos y derrama sobre nosotros tu abundancia, bendición, tu abundante bendición. Por la Iglesia, para que nunca deje de sembrar la semilla de la palabra de Cristo, aunque sea entre lágrimas, roguemos al Señor. Te rogamos, oyeños. Por el Papa y los obispos y todos los responsables de la misión universal de la Iglesia, para que no les falte el gozo del Evangelio, roguemos al Señor. Te rogamos, oyeños. Por los gobernantes, especialmente de América Latina, para que se preocupen del progreso de la paz y la justicia en todo el continente, roguemos al Señor. Te rogamos, oyeños. Por los misioneros y misioneras que desarrollan su labor en América Latina, para que lleven la esperanza y la alegría del Espíritu a todos, roguemos al Señor. Te rogamos, oyeños. Por nosotros, para que escuchando la palabra de Jesús nos llenemos de consuelo y esperanza y la llevemos a nuestros hermanos. Roguemos al Señor. Señor, Dios nuestro, tu Hijo Jesús ha destruido nuestra muerte y ha sacado a la luz la vida inmortal. Que tu misericordia venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Por Jesucristo, nuestro Señor, y comienza ahora el ofertorio. Y esta familia de la parroquia presentan el pan y el vino. Y las bendiciones que ha firmado el Papa Francisco para los sacerdotes que celebran estos 50 años de sacerdocia y el mundo el lugar de la misión de la Iglesia. Amén, María, 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 Amén. Y el celebrante con este gesto de purificación se prepara para ofrecer el sacrificio de Jesús que será para nosotros. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que esta oración borre nuestros pecados, santifique los cuerpos y las almas de tus siervos y nos prepare a celebrar dignamente las fiestas pascuales por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Levantemos la gracia del Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Quien, después de anunciar su muerte a los discípulos, les mostró en el monte santo el esplendor de su gloria, para testimoniar de acuerdo con la ley y los profetas que la pasión es el camino de la resurrección. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos, diciendo sin cesar. Amén. 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 es el Señor, santo, 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 santo es nuestro Dios, los cielos y los cielos y la tierra desgorda su gloria, santo, 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 santo es el Señor, santo, 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 s Gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo y será entregado por vosotros. Amén. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y Braulio, quien nos preside, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente los misioneros y misioneras que han entregado su vida al servicio del Evangelio en los territorios de misión. Y de todos los que han muerto en tu presencia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles, San Francisco Javier y Santa Teresa del Niño Jesús, y cuantos viven en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Es momento, hermanos, de orar juntos con aquella oración hermosa que el Señor nos enseñó. Así sentiremos su amor que nos hace hermanos. Por ello, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado seas tu hombre, Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz de nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Cuyo es el reino, cuyo es el Padre y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu Espíritu. Es Jesucristo resucitado, daos, hermanos, la paz. La paz contigo. También nosotros os deseamos la paz, esa paz que nace de este Cristo transfigurado, que nos enseña, como nos decíamos, Señor Braulio, que Él es la luz. Ordeno de Dios, que guigas el pecado del mundo, en piedra de nosotros. Ordeno de Dios, que guigas el pecado del mundo, que guigas el pecado del mundo, la luz la paz. Ordeno de Dios, que guigas el pecado del mundo, que guigas el pecado del mundo, que guigas el pecado del mundo, que guigas el pecado del mundo. Señor, su Señor, que guigas el pecado del mundo, la palabra tuya va a ser almano sanar. Gracias. Oh, Señor, delante de ti, mis manos abiertas reciben tu pan. Oh, Señor, espíritu de amor, llena mi corazón y entre tus manos, oh, Señor. Guárdanos, guárdanos, Dios lo que es amor, y entre tus manos, oh, Señor. Guárdanos, guárdanos, y los dos lo que es amor. Guárdanos, 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 y los dos lo que es amor. El próximo domingo nosotros estaremos en nuestro horario habitual, a las diez y media, en las dos, en la parroquia de San Icasio, en Leganés, celebrando el Día del Señor. ¡Gracias! 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 Oremos. ¡Gracias! 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 Oremos. Te damos gracias, Señor, porque al darnos en este sacramento el cuerpo glorioso de tu Hijo nos haces partícipes ya en este mundo de los bienes eternos de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Al desearos, hermanos, buen domingo, la bendición del Señor nos alcance a todos. El Señor esté con vosotros. Señor, protege con tu mano poderosa a este pueblo suplicante y dígnate purificarlo y orientarlo para que, consolado en el presente, tienda sin cesar hasta los bienes futuros por Jesucristo nuestro Señor. Y que esta bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. En el nombre del Señor podéis ir en paz. Y concluye aquí la celebración de la Eucaristía en este domingo. Nosotros a continuación también nos ofrecemos la posibilidad de ver aquí, dentro de la programación religiosa de Televisión Española, el programa Pueblo de Dios, que nos muestra precisamente ese rostro misionero de la Iglesia. ¡Gracias! 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 Nosotros nos despedimos hasta el próximo domingo que tengan. Un feliz domingo y una buena semana. Buenos días, nos de Dios. La vida es nevadura, nuestro amor será fecundo. Siendo siempre tus testigos, cumpliremos el destino. Siendo siempre tus testigos, cumpliremos el destino. Siendo siempre tus testigos, cumpliremos el destino. Siendo siempre tus testigos, cumpliremos el destino.